Juan Federico, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes para todos. A ver, ha traído un tema, está en cadena3.com, la noticia que trae Juan, una cordobesa, pieza clave en el multimillonario cargamento de infierno blanco, de este operativo que conocimos hace algunos días, que se llevó a cabo en la Patagonia. ¿De qué se trata, Juan? Así es, en los últimos días conocimos esta investigación que durante muchos meses llevaron en el más absoluto sigilo tanto Prefectura como Gendarmería Nacional en el marco de una investigación que estamos hablando del narcotráfico en gran escala. Grupo de argentinos que primero acopian, pero muchos, muchos kilos de cocaína para luego intentar llevarlo bajo distintos medios hacia Europa, donde realmente el valor de la cocaína se multiplica varias veces más. El jueves pasado, cuando Argentina y Ecuador estaban yendo a los penales, bueno, en Neuquén, en un pueblo que es un paraíso terrenal, que es el pueblo de Kabiahue, en Neuquén esto está a los pies del volcán, muy cerquita de la cordillera, cerca de aguas termales. En esta temporada de invierno realmente dicen que es el pueblo nieve, donde hay un resort. Bueno, habían llegado un grupo de supuestos turistas, habían alquilado unas cabañas y a esa hora en dos camionetas comenzaron a pasarse unos bolsos negros. Todo estaba siendo, con mucho sigilo, estaban los uniformados de Prefectura, de Gendarmería e interceptaron el cargamento. En total, 783 kilos de cocaína de máxima pureza. ¿Cuál era la idea? Aparentemente en las camionetas, y a través de motos de nieve iban a llevar todo hacia la frontera con Chile, para pasar la droga hacia Chile y luego organizar el tráfico final hacia Europa. ¿Quién estaba detrás de esta organización? Una persona conocida como Gerardo David el Negro Salinas, que fue detenido en ese momento junto a otras seis personas. Pero faltaba una persona más que fue detenida. La mañana siguiente en la ciudad de Córdoba, en Bajo Galán, en calle Manuel Mota, el 1600, ahí en los duplex, se llama Iliana Mariela Bolsán. Tiene 46 años, supuestamente ante la FIC figura como una quiosquera cordobesa. En sus redes sociales, a través de otro nombre, se puede ver que es una especialista en regatas, en regatas, en los veleros. Bueno, esta cordobesa, que en los registros de acá, de la justicia local, de la fuerza policial de Córdoba, no figura en absoluto. Hace cuatro años que está en el radar de los investigadores de narcotráfico a gran escala. ¿Estamos hablando de este operativo Infierno Blanco? ¿Cuánto es lo decomisado? 783 kilos de cocaína. Son 15 millones de dólares, mínimo. 15 millones, multimillonario de cargamento. Pero esta mujer, en 2020, formó parte de la embarcación del velero Thorben, que llevó desde Brasil, hacia España, 1.500 kilos de cocaína. Todos acondicionados en un velero. O sea, fue un tráfico marítimo. Ella logró regresar a la Argentina a tiempo, y en ese momento fue detenido el jefe de la organización, de lo que se conoció después como la Banda de los Veleros. Que era un grupo organizado por Diego Marano, que terminó preso en España, después arregló una salida bajo fianza, y que realmente han traficado volúmenes impresionantes de droga. Esta causa terminó con un arrepentido, que era un financista que fue asesinado a balazos en Quilmes. Estamos hablando de una trama muy pesada. Esta cordobesa volvió, volvió al Bajo Galán, volvió a su barrio de siempre. Acá nadie se enteró. Después la Banda de los Veleros tuvo otro tráfico impresionante, de 1.500 kilos, que fue desbaratado en Escobar, en Buenos Aires, cuando estaban por partir otra vez a España. Y ella seguía residiendo todo este tiempo aquí en Córdoba. Ella en el medio figuró como propietaria de ese velero, y después lo vendió, supuestamente por 50.000 dólares. Y cuando lo vendió, en pleno 2022, en pleno Mundial de Fútbol de Catar, desde España a la Argentina se intentó utilizar el mismo velero para traficar casi 60 kilos de metanfetaminas. Un volumen muy, pero muy impresionante en cuanto a ese mercado de drogas. Bueno, ahora en los últimos tiempos se detectó a través de la llamada de la inteligencia de las fuerzas federales del país que otra vez esta cordobesa estaba activa y estaba organizando este fenomenal tráfico de cocaína hacia Chile, vía este pueblo paradisíaco de Neuquén. Viajó reiteradas veces, nos cuentan los investigadores, en el día viajaba de Córdoba a Mendoza, de Mendoza a Neuquén, y volvía en el mismo día. El 19 de junio pasado, junto a Salinas, el otro detenido, llegaron a ese lugar, conocieron la ruta hacia dónde iban a traficar la droga, el paso fronterizo, y regresaron. Bueno, finalmente fue detenido el viernes pasado cuando intentaba escapar de su casa. Juan Federico, con esta historia de una cordobesa, otra vez Córdoba allí, en medio de estas noticias, experta en regatas, me llamó la atención. Experta en regatas, de hecho, es de la banda, es de la banda de los veleros, siempre quedó dentro de los informes, informes secretos de las fuerzas de seguridad, como un integrante clave, y nunca la podían atrapar. Otra vez Córdoba, en las grandes ligas del narcotráfico, tenemos que recordar, en enero, cuando fue, se encontró, de manera sorpresiva, se enteraron que la familia del narco ecuatoriano, Fito Macías, estaba viviendo en Falda del Carmen, muy cerca de Villa Carropaz, que había entrado de manera legal, una investigación que hasta ahora no prosperó, en el sentido de quién les abrió la puerta a los narcos ecuatorianos en Córdoba. Ya la Fuerza Federal, me decían que personas de inteligencia y las fuerzas de seguridad federales están poniendo la lupa en Córdoba, porque dice, hay grandes jugadores de la liga del narcotráfico que se esconden después tranquilamente en Córdoba. Juan Federico, muchas gracias.